El ciudadano está completamente huérfano de protección por parte de los políticos, por parte incluso de ese comité científico que nunca existió. Se han tomado unas medidas restrictivas que incluso contemplan 11 excepciones, dependiendo de para qué, cuándo y dónde, ya no me refiero a la excepción de ir a trabajar, que esa es la normal, yo estoy un poco con Bermejo que efectivamente los permisos que hay para ir a trabajar te habilitan para que el sistema económico pueda funcionar o mal funcionar, pero bueno. Pero aquí la cuestión es quién decide qué, es decir, quién decide los porcentajes, quién decide que en un restaurante solo se pueden sentar 6, por qué no 4, por qué no 7, por qué no 8, qué criterios son esos, por otro lado, el índice de ocupación, el índice de reunión, por qué en el metro se puede viajar y podemos reventar un vagón de metro y luego en otros lugares, no. Es decir, qué cerebro o qué descerebro está marcando las pautas de la mayor crisis patológica que ha habido en este país. El desamparo es tremendo. Y además otra cosa, por qué a partir de más de 500 casos se restringen los movimientos por cada 100.000 habitantes. Hay científicos que dicen, es que tendrían que ser 250 casos. En Madrid estamos ya en 750 casos por cada 100.000 habitantes. Y luego, con respecto al lío de Ayuso contra Sánchez, Sánchez contra Ayuso y las declaraciones del señor consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, que dice que cuestiona la validez jurídica.